Hola chiques, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estemos viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a empezar a trabajar sobre la toma de muestras. Específicamente en este primer inicio vamos a hablar de las tomas de muestras bacteriológicas. En este caso, los diagnósticos de las enfermedades infecciosas se basan tanto en el estudio de los signos y síntomas clínicos, así como en la demostración de la presencia de la gente en particular. Tanto puede ser del producto o de la huella que haya dejado esta gente en contacto con el sistema inmunológico del individuo. La importancia de una correcta muestra. Toda la información diagnóstica que el laboratorio de microbiología puede proporcionar va a depender de la calidad de la muestra que haya recibido, en la forma en la que se haya tomado. Por esto, una toma mal realizada o escasa cantidad de muestra recogida o un mal transporte desde el momento en que se recoge la muestra hasta el laboratorio, va justamente a determinar un posible fallo en la recuperación de los agentes patológicos que hayan causado esta infección. Y puede inducir errores en el diagnóstico e incluso a un tratamiento inadecuado para el paciente. ¿Cuáles son las normas básicas generales que debemos tener en cuenta? Primeramente, que las muestras siempre deben venir acompañadas de la respectiva hoja de pedido donde se solicite justamente esta muestra al laboratorio. En todos los casos, tiene que figurar el nombre completo del paciente, el DNI, la edad, sexto, del servicio del que viene. Sí, en este caso, servicio va a incluir también de qué habitación está incluido y qué cama dentro de esa habitación. ¿Qué tipo de muestra es? Por ejemplo, agurocultivo, exudado, etcétera, pus, etcétera. La consigna, perdón, consignar si el paciente recibió o no antibiótico en los últimos siete días. Y si es así, hay que nombrar el antibiótico recibido descrito en la hoja, ¿sí? ¿Cuál es la dosis de ese antibiótico que haya recibido? Y las vías en las que se administró esta antibiótico-terapia. Los tubos o los frascos donde se van a colocar las muestras deben ser justamente estériles y con un tapón hermético para evitar contaminación de la muestra. Las muestras se deben obtener antes de iniciar el tratamiento antibiótico o antiviral que esté indicado. Y cuando no es posible eso, se deberá obtener justo antes de la administración de la dosis de antibiótico o después de 48 horas de finalizado el tratamiento. Siempre en estos casos hay que aclarar que el paciente ya ha iniciado con antibiótico-terapia o con antivirales. Importante recordar que es necesario que la toma se efectúe en el sitio exacto de la lesión. Acuérdense que estamos hablando de muestras para bacteriología, ¿sí? Entonces se deben tomar en el sitio exacto donde está provocada la lesión con las máximas condiciones de asepsia para evitar la contaminación con otros microorganismos, ¿sí? Para contaminar la muestra y que la muestra nunca se ponga en contacto con un antiséptico, pues si no ya empieza a disminuir la calidad de la muestra. La toma debe ser lo más precoz posible y siempre se preferirán los productos purulentos recogidos por aspiración directa con jeringa o de aquellos tejidos, una muestra de tejido sospechoso a aquellas muestras que hayan sido tomadas con hisopo, ¿sí? Otra cosa que debemos recordar que en el caso de que hayan sido obtenidos por hisopo, estos deben ser trasladados en medios de transportes adecuados, que tenemos dos tipos de medios, que uno es el Stuart y el otro es el Amies Carbon. En el caso del Stuart, es un medio utilizado para la recolección y transporte y la preservación de estas muestras clínicas apta para los exámenes justamente bacteriológicos. Es útil para mantener la viabilidad de los gonococos, ¿sí? Que es uno de los microorganismos que podemos encontrar y otros de déficit de desarrollo. Y en el caso de los Amies, que es el otro medio que podemos utilizar de transporte, este es con medio de carbón activado, carbón activado, que se va a utilizar para secreciones de heridas o secreciones urogenitales, para el cultivo y aislamiento de los gérmenes en tratamiento con antimicrobianos y otro tipo de tratamientos. Los criterios para rechazar las solicitudes o las muestras. Cuando no se identifica correctamente la muestra y si existen discrepancias entre los datos que existen en la muestra y los datos solicitados en el pedido. Y también en caso de la identificación incompleta del paciente. Cuando la muestra sea enviado en un frasco que no sea estéril. Cuando la muestra es enviada en frascos o tubos que tienen pérdidas o derrame de secreción o de líquido. Cuando la cantidad de la muestra es insuficiente. Cuando la muestra se encuentra alterada ya sea por coagulación, hemólisis, hiperlipemia en caso de que sean triglicéridos por incumplimiento de las horas de ayuno que se hayan pactado para este paciente. O cuando la muestra de sangre es blanquecina, cuando el paciente no respetó el ayuno o ingiere leche. Y otro de los criterios para rechazar justamente la muestra es cuando la muestra está visiblemente contaminada. En el caso de las muestras del tracto respiratorio, cuando hablamos de exudado faringio, se utiliza para el diagnóstico de faringitis estreptocóxica. Los materiales necesarios van a ser un baja lengua, que es imprescindible. Y el hisopo de algodón con el medio de transporte de cualquiera de los dos que habíamos mencionado anteriormente. La técnica va a ser bajo visión directa con la ayuda del baja lengua. Se va a tocar con el hisopo todas las partes con exudado, en los que se vean el exudado visible, las membranas o la inflamación que se observe. Se debe frotar las criptas tonsilares y la faringe posterior. En lo posible no hay que tocar la mucosa oral, la lengua o la úvula ni los dientes, obviamente. Va a bastar con un solo hisopo. Se debe enviar de inmediato al laboratorio. No debe ser la demora superior a dos horas y, si no es posible, hay que conservar en la heladera a 4 grados centígrados hasta 12 horas. Después, en el caso de que se nos pasara el tiempo, la muestra debe ser desechada. Cuando vamos a tomar muestra de la cavidad orofaringea, en esta muestra se va a emplear habitualmente el diagnóstico que se llama angina de Vincen. Este tipo de muestra va a convenir realizarla en el laboratorio de microbiología y coordinando con algún microbiólogo que nos pueda asistir. El material necesario para la toma de esta muestra va a ser un hisopo de algodón con medio de transporte y un portaobjetos limpio. La técnica se pedirá al paciente que se enjuague la boca con agua. Tras enjuagar la boca, frotar y raspar las lesiones con la espátula o con el hisopo y hacer una extensión sobre el portaobjetos. Se requiere de una extensión en un portaobjeto y un hisopo, solamente eso. No requiere medidas especiales para su transporte y conservación. Cuando hablamos de exudado nasal, solo se utiliza para buscar portadores de estafilos aéreos o en el diagnóstico de la causa, o sea, del motivo que nos esté causando el impético. En el personal de salud, solo se realizará la búsqueda de portadores, en este caso de brotes de infecciones, los que no se ha encontrado otra fuente de infección. ¿Qué material vamos a necesitar? Un hisopo de algodón con un medio de transporte. La técnica va a ser a través de tomar muestras profundas de ambas fosas nasales con el mismo hisopo, previamente embebido en suero fisiológico estéril. También basta con un solo hisopo y se debe enviar de inmediato al laboratorio, no superar las dos horas, como en el caso anterior. Se deberá anotar en la etiqueta de la muestra o de la orden si hay lesiones o costras a nivel nasal, y esto es sumamente importante registrar. En el caso de las muestras de espectoración, es un método fácil y rápido cuya utilidad o relación entre el resultado obtenido y la verdadera etiología va a depender en gran medida de la correcta obtención de esta muestra, del control de calidad antes de iniciar su procesamiento, del tipo de agente que se pretenda detectar y de la valoración adecuada del resultado que obtengamos. ¿Qué material vamos a necesitar? Un frasco estéril de boca ancha y hermético, solución fisiológica estéril, y un nebulizador en el caso de que las secreciones del paciente estén muy secas. ¿Qué técnica vamos a usar? Enjuagar la boca con agua destilada estéril o solución salina, el fisiológico del que hablábamos, obtener el esputo tras la espectoración profunda, luego de un esfuerzo de tos, preferentemente matinal, que es cuando más cargado va a venir. La muestra debe provenir del sector debajo del tracto respiratorio. ¿Qué debemos recordar? Que la saliva no va a servir para realizar este estudio. Entonces, de no producirse espectoración espontánea, debe inducirse el esputo con nebulización, con solución fisiológica estéril tibia, aproximadamente 15 mililitros durante 10 minutos para humedificar bien las secreciones y poder liberarlas a través del esputo. Siendo útil, además, utilizar un drenaje postural, en el caso de que se pueda o que el paciente lo permita, o fisioterapia respiratoria, que es lo más conveniente gracias a kinesiología respiratoria. El volumen es de 2 a 10 mililitros, en el caso de que sea posible. El envío debe ser de inmediato al laboratorio, no superar las 2 horas, como la mayoría de las muestras de las que estábamos hablando. Es preferible realizar la toma antes de instaurar el tratamiento de antibiótico. Esto es importante y no es útil para anaerobios. La espectoración debe realizarse hasta obtener el esputo de una cantidad y calidad suficiente, más de 25 leucocitos polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales por campo de cien. En el caso de la obtención de muestras del conducto auditivo externo, solo se va a utilizar para reconocer la etiología en caso de una otitis externa. La etiología suele tratarse de muestras de mala calidad y, según el caso, resultan representativas de los microorganismos existentes en el oído medio. ¿Qué material vamos a utilizar? Un hisopo de algodón con medio de transporte, suero fisiológico estéril. La técnica, primero limpiar los posibles restos de pus o secreciones del conducto auditivo externo con hisopo humedecido en solución fisiológica y descartado. Luego, tomar la muestra del oído indicado o de ambos por separado frotando el nuevo hisopo contra las paredes. Se toma un hisopo para cada oído, debe ser enviado inmediatamente al laboratorio, no superando las dos horas posteriores al oído. En el caso de las muestras oculares, vamos a obtener una muestra de exudado conjuntival, en presencia de conjuntivitis, obviamente. Este tipo de muestra sirve para el diagnóstico de conjuntivitis de causa bacteriana. Estas son, a menudo, unilaterales. De todas maneras, igual vamos a solicitar siempre la muestra de ambos sacos conjuntivales por separado, de manera de poder valorar la flora normal del paciente versus la del exudado bacteriano, ¿no? El material necesario, hisopos con medio de transporte, en este caso van a ser dos, y suero fisiológico estéril. ¿Cómo va a ser la técnica? Debe obtenerse la muestra antes de la instalación con analgésicos locales, colirios o antibióticos locales. Con un hisopo mojado en solución fisiológica, se debe frotar sobre la conjuntiva tarsal inferior y el fórnix de afuera hacia adentro, o sea, desde afuera hacia adentro. Para la investigación de las clamidias, va a presionarse en el párpado inferior para verter justamente el párpado y flotar la superficie conjuntiva con un hisopo provisto obviamente por el laboratorio para la investigación de estas clamidias. Deberá utilizarse un hisopo para cada ojo diferente, debe registrarse a qué ojo pertenece cada uno de los hisopos, el transporte debe ser de inmediato, de no ser posible si utilizarán hisopos como medio de transporte de los que hablábamos anteriormente y que mantendrán la temperatura ambiente. Para la clamidia se utilizará un medio de transporte específico que depende de cada laboratorio. En el caso de las muestras obtenidas obviamente por el médico pero entregadas al laboratorio de la punción pulmonal aspirativa transtoráxica. Esta obtención del exudado, perdón, del exudado de las lesiones pulmonares a través de la punción toráxica con aguja, es una aguja ultrafina, con control radioscópico y o ecográfico, mejor dicho. Debe aplicarse ante infiltraciones densas, no interticiales y sobre todo no son periféricas. Está contraindicado en pacientes que padezcan bullas o trastornos de la coagulación y sospechas de hidatidosis. Ante posibles complicaciones pueden surgir neumotórax o hemóptisis. Y es una muestra ideal para el estudio de infecciones anaerobias graves en los niños, especialmente en edades tempranas. En el caso de la sangre, vamos a tener hemocultivo y para obtener el hemocultivo vamos a ver qué materiales son necesarios. Frascos de hemocultivo proporcionados por el laboratorio siempre, una liga o lazo para ligar al paciente, jeringas y agujas intravenosas, gasas estériles, guantes estériles, alcohol, y puede ser alcohol común o alcohol isopropílico al 70% y un campo estéril. La obtención de la muestra. El procedimiento de extracción de sangre para la realización de hemocultivos se debe realizar cumpliendo las máximas precauciones de asepsia. Lavado de manos. Este lavado de manos no es un lavado de manos social, sino que es un lavado de manos aséptico. Armar el campo estéril con los materiales a utilizar, colocar la ligadura y el campo estéril, palpar la vena apuncional. Una vez palpada y encontrada, realizar la asepsia con alcohol del 70% en una zona de piel de por lo menos 10 centímetros de alrededor, o de diámetro, alrededor del sitio de punción. Se va a comenzar desde el centro hacia afuera, como toda curación o como toda asepsia, y se irán haciendo círculos concéntricos al exterior. Debe dejarse actuar entre 1 y 2 minutos hasta que seque el antiséptico sobre la piel y le permita a este actuar. Vamos a desinfectar el tapón de goma del frasco del hemocultivo. Estos frascos vienen con una presión negativa, por lo cual no hay que hacer presión en la jeringa a la hora de colocar la sangre. Esto después lo vamos a ir viendo en el campo práctico, cómo se visualiza. Colocarse los guantes estériles, extraer la sangre sin tocar en ningún momento el campo desinfectado. Y si fuera necesario, palpar nuevamente la vena. Debe cambiarse los guantes estériles, porque ya dejaron de estar estériles al tener contacto con la piel, y se realizará una nueva asepsia de la piel. Debe inyectar directamente la sangre en el frasco. No es necesario cambiar la aguja. Y mover los frascos para que la sangre y el medio de cultivo se mezclen. ¿Qué cantidad de muestra debo obtener para que sea una muestra viable? La cantidad de sangre a introducir en cada una de las botellas es de 10 mililitros en el caso de un paciente adulto. Y en el caso de neonatos o niños pequeños que no se puede obtener ese volumen grande de sangre, suficiente una muestra de entre 1 y 5 mililitros va a depender del tamaño del niño. En estos casos se utilizan botellas de hemocultivo pediátricos que son más pequeñas y con menor cantidad de líquido para hemocultivo. Número de muestras son 2. Siempre son 2 hemocultivos por pacientes previo al tratamiento antimicrobiano. El intervalo de tiempo entre las extracciones debe ser suficiente con una hora aproximadamente, pero cuando se exija con gran urgencia iniciar el tratamiento, este intervalo puede acortarse hasta 15 minutos. O puede extraerse 2 muestras simultáneas de diferentes sitios de punción. Debe enviarse en forma inmediata al laboratorio una vez finalizada la serie de 2 muestras y mientras, mantener a temperatura ambiente. Nunca debe refrigerarse ni congelarse bajo ningún aspecto. Observaciones que debemos tener en cuenta. Cuando no haya venas accesibles, puede realizarse la extracción de sangre arterial. No son adecuadas las muestras de traídas a través de catéteres. Para los hemocultivos, nunca de catéteres. Ni venosos periféricos, ni venosos centrales. En caso de sospecha de determinados microorganismos, lo que debemos hacer es ponernos en contacto con el laboratorio de microbiología. En caso de paciente que esté recibiendo antibióticos, realizar una toma previa a la administración de la dosis del antimicrobiano. Si se evita conversar durante la toma de muestra, no es necesario colocarse el barbijo, aunque actualmente es protocolo en todo servicio de emergencia, incluso en toda terapia intensiva. En la sala de inmunodeprimidos, sí es aconsejable y recomendable el uso de barbijo y gorro. Justamente porque es un aislamiento inverso. Cuando son catéteres intravasculares, ¿qué debemos tener en cuenta? Es que este estudio, donde se realiza por rutina en muchos laboratorios de microbiología, es con la técnica de Maki. Esta técnica permite valorar la contaminación extraluminar, es decir, por afuera del catéter. Y el principal mecanismo por el cual se contaminan los catéteres, se corta la permanencia, es que se puede llegar a ser un origen bacteriano. Ese puede ser el motivo de la infección justamente de estos catéteres. ¿Qué material vamos a necesitar para tomar un Maki? Guantes estériles, gas estéril, pinza y tijeras estériles, recipiente estéril con tapa de rosca, alcohol etílico o un isopropílico al 70%. ¿Cómo obtenemos esta muestra? Desinfectar con alcohol al 70% la zona de piel, alrededor de unos 10 centímetros, correspondiente a la zona de entrada justamente de este catéter. Haciéndolo en forma de círculos comenzando por el centro, siempre hacia afuera, repetir la misma operación, dejando que se seque, y retirar el catéter con la mayor asepsia posible. En el momento que se retira el catéter, no debe tocarse la piel con la punta del catéter, porque es justamente eso lo que vamos a tomar. Nos vamos a ayudar con la pinza y las tijeras estériles y vamos a cortar unos 5 centímetros distales del catéter que corresponden a la porción intravascular. Introducir el segmento del catéter en el recipiente estéril correctamente identificado y tapar urgentemente. Recordar que la muestra deberá ser enviada al laboratorio en un periodo no menor a 30 minutos. Cuando esto no es posible, se debe conservar en la heladera a 4 grados centímetros por 12 horas como máximo. Bueno, el día de hoy vamos a llegar hasta este punto. Tenemos muchas más muestras para continuar viendo el formato de realización y qué elementos vamos a utilizar. Y posterior a dar toda la parte teórica de justamente las técnicas de toma de muestra, vamos a dar toda la parte práctica. Nos estamos encontrando en clases sincrónicas. Que tengan buena jornada.